¿Qué reconoce que ha hecho su partido bien? Pregunta Juan Diego Ramírez Bonilla En los últimos gobiernos agrega Yo no voy a ser mezquino con los grandes logros de los partidos de unidad sociocristiana En relación con el gobierno 90-94 del licenciado Calderón Furnier Ese fue el último gobierno que redujo la pobreza en este país Repito, ese fue el último gobierno que redujo la pobreza en este país Es indiscutible que los gobiernos sociocristianos gobernamos con responsabilidad Tanto el gobierno de Calderón Furnier como el gobierno de don Abel Pacheco Tomaron un gobierno que tenía las arcas vacías Y lo entregaron a Liberación Nacional con las arcas llenas Lo repito Tanto el gobierno de Calderón Furnier como el de el doctor Abel Pacheco Recibieron el gobierno con las arcas vacías Y lo entregaron con las arcas llenas A gobiernos de Liberación Nacional He de mencionar que El gobierno de el doctor Miguel Ángel Rodríguez Logró pasar la ley de protección al trabajador Es un gran logro para todos los trabajadores de Costa Rica Que les ha permitido a los trabajadores capitalizarse Y participar en el mundo moderno capitalista Donde la economía social de mercados se impone Así que hay logros muy importantes Para los gobiernos sociocristianos Y debemos reconocerlos claramente Ese equilibrio Tomar lo bueno Apartar lo humano Y echar para adelante Es el equilibrio que como sociocristiano Yo ofrezco a este país Hay cosas muy importantes Que se han hecho Cosas positivas Pero también tenemos que aprender de los errores Y esa es la vida Quien no cometa errores no es ser humano Quien no aprenda de los errores Es un mal ser humano Quien no aproveche sus aciertos Es un tonto Los costarricenses Debemos ser claros De el historial Que tiene el sociocristianismo en este país De los valores Y del equilibrio que representa Y buscando ese equilibrio Es como vamos a retomar El rumbo Del desarrollo con equidad Con solidaridad Con transparencia Con responsabilidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video